¡Vamos! Ayer no te diecinueve, no puedes como a las dos Esta historia que buscamos, en México sucedió Mataron a Querétaro, detuvo su hermano menor Era uno de cinco hermanos, la vaca de un buen amigo Tu familia no te olvida, nunca te echará el olvido Y el que te quitó la vida, mejor tuviera nacido Lo mataron con la espalda, de frente no se podía En Querétaro y Nadal, todo mundo lo sabía Todos buscaron la frente, sabía que te iban a poder Y el mayor de los hijos, a sus hermanos decía Van a caer los culpables, lo juro por vida mía Tal vez será una venganza, tal vez justicia divina Dos portadores escondan, viva sobre el valle y mar Tenga presente señores, el que les van a pagar Matiaron en la, pero, no se la van a acabar Tierra caliente, pero no de se arranca Y la muerte de mi hermano, burro que van a pagar Quien mata cobardemente, no merece vivir más